Ahora que he cumplido los 65, ¿qué me ofrece Alcovendas? Contamos con varios centros repartidos por nuestra ciudad. En cada uno podrás encontrar varios servicios, como peluquería, podología, servicio de comida en el comedor o a domicilio, y un sinfín de actividades. Para que puedas disfrutar de todo ello, es necesario que tengas la tarjeta Alcovendas Más 65, una tarjeta multifuncional con la que podrás tener acceso a trámites online, servicios de los centros y ventajas en comercios. Si te gusta andar, hacer deporte, si eres una persona creativa o si quieres aprender sobre tecnología, contamos con más de 70 actividades para ti. Además, podrás ser tú quien comparta tus conocimientos en nuestros talleres de personas autónomas, o bien, haciendo voluntariado. Con nuestro proyecto Hogar Adaptado, podrás solicitar la subvención de adaptaciones domiciliarias o el préstamo de tablets, sillas de ruedas, camas articuladas o muchos productos más. Ahora comienza una nueva etapa. Ahora es tu momento.